Encontrando las olas del mar Encontrar los lugares que juntos visitamos No voy a aquel parque que tanto nos citamos Ni a dónde nos vimos la primera vez No eres lo mismo, no lo ves Cómo estoy muriendo, tu sonrisa aún está Porque todo huele a ti Nada tiene mil espacios en que no estás Tus recuerdos y que aquí aún estás presente Yo no te dejo de pensar Porque todo huele a ti Parece que no te he sido aunque no estás Ni contando las olas del mar He podido borrarte, arrancarte de mí No he logrado encontrar la manera de sacarte No te puedo olvidar Deje de visitar los lugares que juntos visitamos Ya no voy a aquel parque que tanto nos citamos Ni a dónde nos vimos la primera vez No es lo mismo, no lo ves Cómo estoy muriendo, tu sonrisa aún está Porque todo huele a ti Nada tiene mil espacios en que no estás Tú recuerdos y que aquí aún estás presente Yo no te dejo de pensar No te dejo de pensar Y es que todo huele a ti Parece que no te he sido aunque no estás Yo no sé qué voy a hacer sin ti Te extraño Con nadie he podido borrarte Te llevo clavada en mi mente Las horas no pasan Si tú no estás No es lo mismo sin ti Para vivir y pensarlo en ti Cómo estoy hablando en mi mente Quiero pensarlo en mi mente